Por acá, Rafa, buenas noches. Acá, Fisquerra. ¿Qué tal? Fernando Villa de ESPN. Preguntarte, ya son cinco partidos sin ganar y aunque el equipo siempre en los segundos tiempos aprieta, sigue faltando esa parte en la confundencia. ¿Qué decirles a los jugadores para que esa parte mental no afecte de que ya son cinco partidos que no se suman de a tres puntos? Buenas noches a todos. Mira, a los jugadores primero felicitarlos porque tienen un orgullo y un amor propio que es ejemplar y que valoramos, reconocemos y agradecemos. Vestir esta camiseta implica el nunca bajar los brazos y este equipo si algo tienes que nunca laudica, nunca baja los brazos. Después, evidentemente, hay situaciones que, y ellos son los primeros conscientes de ello, que tenemos que corregir, demandamos altos niveles de concentración, sobre todo en los arranques de los partidos porque desafortunadamente se ha vuelto una constante que muy pronto nos vemos abajo en el marcador y el partido, por cuestiones lógicas de esa desventaja, se hace cuesta arriba. Y ahí está claro que somos capaces de imponer nuestro juego, de generar múltiples opciones de peligro y desafortunadamente hasta ahora no hemos presentado la contundencia que se requiere para poder imponerte en el marcador y poder sumar juntos. Pero la realidad es que veo conciencia y ese amor propio, no hay forma de que yo esté tranquilo por una semana tan mala como esta que tuvimos, pero estoy convencido de que a partir de esa conciencia, de ese amor propio y de ese incesante trabajo que muestran en el día a día, las cosas se van a revertir. Y en el aspecto anímico, emocional, ¿cómo te has sentido tú? Ya nos decías de esta semana, pero en general después de estos cinco partidos, cuando ves que existe ese esfuerzo, existe ese orgullo, ese coraje, pero la realidad es que al equipo no le alcanza, ¿cómo te sientes tú en ese aspecto emocional? Y también te lo pregunto porque hoy cuando el sonido local dice tu nombre en la animación, se escucha un gran abucheo hacia tu nombre, no sé si eso sea un síntoma de que la afición quizá ya está empezando a desconfiar de ti, ¿cómo tomas esas situaciones? Bueno, yo siempre he expresado que respeto y respetaré la opinión de mi amigo, al final tiene todo el derecho en estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la presencia de tu servidor al frente del equipo, siempre seré respetuoso de las opiniones, pero después yo sí me ocupo para pretender comandar este grupo con fortaleza mental, si no la tengo yo como líder, pues evidentemente no podré permear esta en mis dirigidos, y creo que a lo largo de mi vida, no de mi carrera, a mí me ha distinguido siempre una fortaleza mental y una convicción de lo que son mis principios, de lo que yo creo, de lo que estoy convencido, y hasta hoy me siento muy orgulloso y satisfecho porque este amor propio ha permeado. Ahorita antes de salir con ustedes a esta conferencia de prensa, ya tuve la oportunidad de platicar con varios de los futbolistas y una vez más, como lo han hecho en repetidas ocasiones, pero no de palabra, ahorita fue de palabra, pero en el día a día lo hacen con el trabajo, manifiestan su total convencimiento de que estamos unidos, de que estamos trabajando en equipo y de que vamos juntos a revertir esta situación. Entonces, yo personalmente, obviamente te mentiría si te digo que estoy feliz, porque claro que no estoy feliz, pero soy un bendecido de tener este trabajo y lo valoro y todos los días me entrego sin cesar para procurar siempre ser mejor de lo que era ayer, para así poder proveer a mis futbolistas de las mejores herramientas, junto con todo mi cuerpo técnico y estar a la altura de lo que representa vestir esta camiseta. Hola Rafa, buenas noches. Carla Uzeta de Récord. Preguntarte, decías ahora en el partido contra Necaxa que no había mucho que decirles, tú al verlos, cómo entre ellos reaccionaban, el carácter que tenían, lo que se decían. ¿Y los sigues pensando igual? A ver, repito, con base en la primera pregunta, por supuesto que debemos ocuparnos de cosas, por supuesto que solamente si en un partido hemos sido capaces de colgar el cero atrás y es la única garantía en el fútbol de sumar que si tú cuelgas el cero atrás cuando menos un punto te llevan, está claro que este equipo invariablemente va a generar opciones de peligro y muchas veces va a ser gol porque casi siempre lo hacemos, pero también es un hecho que nosotros sí o sí necesitamos corregir muchas cosas, entonces no es que redunde con respecto a la respuesta anterior o la respuesta del partido de Necaxa, somos conscientes y nos estamos ocupando de eso y hay conciencia en los futbolistas y estamos en la mejor disposición y ocupándonos para corregir esos detalles que hoy nos tienen en esta situación crítica y de la cual tenemos que salir. Por acá, profe Mauricio Gutiérrez de Azteca Deportes. Profe, esa jugada, esa expulsión de Diogo al final es un reflejo de que tal vez hay frustración dentro del equipo al no salir los resultados que esperan? Sí, es un hecho que hemos tomado malas decisiones en los dos partidos, en los dos últimos partidos, porque la misma expulsión de César me parece que viene precedida de esa frustración y de esa impotencia, ¿no? Y eso, al final, esta semana incorporamos a alguien más al cuerpo técnico que es especialista en, bueno, es un psicólogo y tenemos que trabajar esas situaciones, tenemos que desarrollar mucho más tolerancia a la frustración para no tomar decisiones incorrectas como la que no he visto la repetición, desconozco por qué fue la tarjeta roja, la distancia no lo logré apreciar, pero sí tengo muy clara la de César y las dos, me parece por lo que te pude platicar con el cuerpo técnico vienen precedidas de esa frustración, de esa amargura de saber que te impones en el partido, generas muchas oportunidades, pero no eres capaz de anotar y te vas otra vez con las manos vacías. Tenemos que trabajar y ocuparnos en corregir eso y eso nos contente al cuerpo técnico y asumirnos la responsabilidad y por supuesto que pondremos a los futbolistas las mejores herramientas para que puedan manejar de mejor forma su tolerancia a la frustración. Rafa, buenas noches. Ya lo mencionabas, no estás tranquilo con esta semana que tuvo el equipo, las expulsiones, la desesperación que se puede notar en algunos jugadores. Está en crisis tu equipo. De resultados indiscutiblemente, vas a ver los últimos tres partidos perdidos, es indiscutible que sí, después hay crisis de las que preocupan más. Esta preocupa, por supuesto que sí y en cualquiera de las dos nos ocupamos en revertir la situación. Al menos, esa es la opinión de tu servidor, el equipo en resultados sí está en crisis, en funcionamiento no lo está. Tenemos que mejorar detalles muy puntuales que estoy convencido nos van a permitir revertir la situación y poner a este equipo donde merece estar y donde la afición con toda justicia exige. Entonces, me atrevería a decir que sí, en resultados, no en funcionamiento y es cuestión de detalles para revertir esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!